La reta final, la recta de Track TV, Latina Blue y el ejemplar Negra Laura están peleando cabeza a cabeza, en el primer lugar vuelve la invista Negra Laura por la parte interior, toma la punta, saca dos cuerpos y se acabó la carrera, aquí está la raya, ganó Negra Laura, en el segundo Latina Blue, luego Rumbera Gesto, Zinginete Rufo Valle, seguidamente elige a Noemis, para los 400 iniciales, extasiada, estado virando por la parte interior, avanza Sevilla desde el segundo, Sevilla viene en contra de extasiada, Canarias se quedó en el tercer lugar, domina extasiada, y en los 50 metros finales, esto se acabó, aquí está la raya, ganó extasiada, número 7. La emoción de ganar, dominando Maymarín por la parte interior, mediano de colo, sigue tratando de acercarse por fuera, domina la competencia, ahora pasó Chemical de nuevo, Chemical se vino a la punta en la tercera carrera del programa, atropella Andrés Raptor al final por la parte exterior, y también Gran Aconi, vienen atropelladas por la parte externa, está atropellando fuerte contra el puntero, Chemical domina, Chemical, insiste Andrés Raptor por la parte exterior, pero le ganó Chemical, segundo Andrés Raptor, tercero Maymarín, ganó Arbitatica, dominando, insiste Gran Montreal por la parte de afuera, corre el segundo, trata de buscar a la puntera, mientras que ahora está atropellando por la parte central, la yegua Happy History, que trae tremendo avance por fuera, y también Princescuobi por la parte interior, dominando a Gran Montreal, Gran Montreal en la delantera, Princescuobi, y por fuera está American Bell atropellando a American Bell, en raya llegó segunda, pues les ganó la competencia Gran Montreal, segunda, arriba American Bell. La recta final, la recta de Tracti TV, Morigesto, está crecida en el primer lugar, es la primera válida para el 5 y 6, Alaska Flavia, haciendo los últimos esfuerzos con la de Baldo, que se cuela por la parte interior, intenta acercarse Danuela Quinn, está adelante Morigesto, insiste Alaska Flavia, aquí está la raya, ganó Morigesto. Sobre a las Arturo Michelena, año 2010, en plena recta final, Sugar mantiene la punta, allá viene Hija Bella por la parte interior, Guaycora avanza desde el tercero, Hija Bella, esa es la que más progresa, Hija Bella pasa a dominar, el Arturo Michelena del 2010, aquí está la raya, ganó Hija Bella. En el segundo Sugar, luego Ordanze. En el cuarto, Cojailán, ingresan en la recta decisiva, la recta de Tracti TV, la emoción de ganar, y en los 200 finales, Galana, la número 4, sencillamente, está Zula hacia la raya, galopando Galana, va a ganar Galana, y de manera contundente, ganó Galana la número 4 de punta a punta. Segunda, Likimagic, tercera, Granzonera, cuarta, porcelanosa, quinta, etiqueta 6, ingresan en la recta decisiva, la recta de Tracti TV, la emoción de ganar, al frente, Newgesto con 4 o 5 cuerpos, en el segundo, King Haruma, y en los 200 finales, Newgesto, sencillamente, encendió la turbina, el número 13, fácil, ganó Newgesto. Segundo, King Haruma, tercero, Groggy, cuarto, Cantor Blades, quinto, de Red Barón. Cuando entran en la recta final, la recta de Tracti TV, en el clásico Copa de Oro de Valencia, Aspaviento dispara en la delantera con 4 cuerpos, 5 cuerpos, y a 200 para la sentencia, Aspaviento viene crecido y solo, inalcanzable, galopando Aspaviento, el clásico, el de Lara Belén, de Luis José Bellera, se lo ganó Aspaviento. A 10 cuerpos, segundo, Pecurolo Stark y Juancho tercero. En el cuarto, en la recta final, la recta de Tracti TV, Keith Royal de Viajes se vino a la delantera, Keith Royal adelante. En el segundo, vienen luchando ahora Linda Caripe y atropella Zíngara con Valvia Caun, pero el número 7, Keith Royal, se escapó con 3 cuerpos, 4 cuerpos, y a 100 para la raya, Keith Royal, ya se hizo inalcanzable, el número 7, Keith Royal, en la sexta válida. En el segundo, Valvia Caun, tercera, Gran Valentina, el cuarto, para Sile Groy, el quinto, para Zíngara, sexto lugar, Linda Caripe. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento 4 formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.